¡Patitos! ¿Te gusta mi mamá? ¿Te gusta la clima? Cuidado y te cae ¡Ahí vienen, mira acá! ¡Qué bonito! ¡Patitos! Mira, esos creo que se llaman gansos Aquellos son patos y estos son gansos, muy lindos La primera hoy caen muchos patos pequeños Mira, todo el río está clima Sí, mi amor Hay muchos patos de aquí Muchos, mira Y todo, y todo, y todo patos son pequeños Mira, todo está clima para esto pequeños Mira Parece que son las mamás de las patitas Cuando van a mirar el agua Oye, la catita es en el agua Y las pescadas Y las pescadas Cuando las pescadas Cuando va a comer Ella Cuando va a comer Y se va contra la pescada Cuando se coma Ella Cuando, cuando solito ella Busca un, un, un pescador Muerto ¿Viste? Mira Mira Sí, mira Toda anda volando Cuando, cuando lo toco ella Cuando, cuando me muerde O sea, la sangre No tiene que tocar a nadie No puede agarrar Porque hay muchos, muchos, muchos Muchos patos de nariz La primera hoy Mira Un microiris Cuando, cuando el clima Ella tiene mucho sol Ella tiene un microiris Mira Toda anda mucho clima Buen clima Porque Mira el sol Ella tiene un microiris mami Mira el sol Ella tiene un microiris Sí Porque todos están contentos Y contentos Y, y no lo Y no lo Y no lloró Lloró Yo Va a salir todos los ríos A, 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 a partir la pata Y no comas Por eso la microiris ayuda Con las patas Y no comas Ajá Con mi dedito Solo comas comida Y vas a quedar muy feliz Y después Y después No huerde No Con las patas Comida Estás pescada Estás caras solito Y después Y con el loco Arriba La pescada con él Vas Y me echo mejor Y la microiris Sol Se va Que esté muy feliz Y no vuelve sus ojitos Que quiten sus glases Ajá Por eso Mira 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 Viste Ese Ese Tiene una palomita Que así Que no se bola Bola, bola, bola Mira Ellos van a nadarnos solitos Porque ella sí puede nadar Y aprender Y yo no puedo nadar A aprender Porque yo necesito un flote Ya tú necesitas un flotador Para nadar Los patitos Ya Dios le dio Esa Ese don De que puedan nadar En el río Sí Ajá Las papas sí pueden nadar Y la mamá sí puede nadar Y la niña yo se blote Para no me oca Ya Y para Y para 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 no Para Para no Para no me Me toma el agua Mira Mira Esto allí Me torronas No Mira Mira mi amor Ya se van los patos Adiós pato Adiós Cuídete mucho Ese pato se va en la casita O sea Ya van a dormir Creo yo Ajá Que ya están Está entrando el atardecer Después Mira La patita va regresando Mira Ella anda regresando Ajá Porque es que Es que Es que Ana viene Nosotros viene Y Ana viene La micro irisol Ajá Por eso va a ser magic Bueno Cuando hay que irisol Donde caliente el agua Y después Se puede nadar Un poquito frío Un poquito caliente Y se van a nadar Porque Cuando hace mucho clima Se puede nadar Adiós 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 Wow Que bonito Maiko Giri Te la la Y Y Y Y Y Y Ese pato, ese pato se van, se van en la sentadita cuando estaba en el agua, y esa sentadita con la roca, con la roca sin y caliente, con las alas del agua.